¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! La verdad es que no tengo ni idea de qué hay que hacer ahora, tío. No, la verdad es que no, eh. ¿Qué coño hay que hacer ahora, tío? A ver, vamos a investigar esta zona. Esta zona tiene pinta de que va a haber cosas. ¡Súbete coño de tu madre! Bueno, ya estamos. Ya, ya, ya estamos. Aquí había esto para pulsar, ¿no? ¿Y por qué se abrió esto, entonces? Vale, vale. Tiene que haber más, entonces. A ver... A ver... Ok, esto de mierda, asqueroso putrofato, puerco puto. No veo nada más por aquí. La verdad es que no. No veo nada más, güey. ¡No veo nada más, güey! ¡No mamen más! ¡No mamen más! ¡No mamen! ¡Ah, sí! Otro. Espera. Lo voy a pulsar este. ¿Qué se abrió? ¡¿Qué carajos abrió?! ¡Primo! No sé qué carajos abrió. No sé, apulsé los dos, ¿no? Pulsé los dos. ¡Oye el bumbum de mi corazón! Madre mía, tío. Coño, estoy haciendo de mi vida. De verdad. Iba a subir al monte, pero no tengo pilas para grabar el paseo al monte anual. Como hago todos los años, tío. De verdad, tío. Ahora voy a pegar cada salto que llego allí en cero coma. ¡A tomar por el culo, hombre! ¡Hombre, ya! Espero que ya pulse todo. Debería estar bien, ya. Para continuar esta maravillosa aventura de Tom. Poner esto. No, no se abre. ¡Me cago en la verga! Este nivel es de estos liosos que no me gustan nada, tío. A ver, espera. A ver si tengo aquí esto. Ponemos esto. Espera, ya sé, ya sé. Ya sé. Aquí. ¿No? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muérate, coño! Era por aquí, sí. ¡What the fucking tish shit, nigga! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Dónde vais? ¡Uf, uf! Se pone interesante esta batalla. Vamos, vamos, vamos. Otra vez. ¡No veo! ¡Wow! ¡Wow! ¡Uy! Vamos a guardarme. Da a mí que cuando pulsemos eso, se va a armar el sanguintín, tío. ¿No? ¡Qué raro! ¡Qué raro, eh! ¡Eh! Estoy solo en casa y me mola gritar cuando estoy solo en casa. Son aficiones que tiene cada uno, ¿no? ¡What the fucking tish! Me cago en vuestra madre, cabrones. Mira. ¡Bum! Voy a cargar todo el rato y que se jodan. Mira. Hasta que los mate. Hasta que los mate. Le haga esto a ese. ¡Bum! ¡Hasta que te mate! Y hasta que te mate a ti también. ¡Y que te mate también a ti! Y... No, a este no lo mate. No lo he matado, ¿eh? Me cago en... Ah, bueno. Es que él sí. Es que él sí. Pero que de ese caraculo que no me ha muerto. No me ha muerto porque te voy a matar así, directamente. A la cara. In your fucking face. ¡Coño! Cago en tu existencia, caraculo. Bueno. Voy a quitar un pañuelo. Que me estoy llorando por culpa de la alergia. Estoy llorando. Estoy emocionado, tío. Me he emocionado, tío. Voy a llorar en una esquina así. Hostia. Escucho ahí bichos. No me jodáis, ¿eh? No me saquéis bichos ahora, tío. ¿Qué? ¿Se ha venido algo? ¡What the fuck?! ¡What?! ¡Toma! ¡Por el culo! ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Allí, allí! ¡Ah! Joder, me cago en la hostia, tío. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Muérete! ¿Dónde te vas? ¡Muérete, coño! De verdad. Es que... ¿Dónde vas? ¡Hostia! ¿Dónde vas? Te voy a reventar a balazos. ¿Ois tío? Te voy a reventar a balazos. ¡Hala! Puto Archaval de mierda. Te reviento la puta vida. ¡Hala! Soy Dios. Aquí. Bueno, pues ya está. Tanque de misiles. Y munición. ¡Ja! ¡Ja! No, las ventanas están cerradas. Pero da igual. Imagínate que viene un vecino y me escucha ahí. ¡Que te voy a matar! ¡Que te voy a matar! A mí me va a pensar, ¡Este tío es un psicópata! Bueno, a ver. Un psicópata en Doom sí lo soy. Me siento medio psicópata en Doom. ¡What the fuck?! ¡DOO! ¡HOLY SHIT! ¡FUX! ¡Oh! 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 ¡¡SHAFFERMO! ¡Elobblow! ¡Mala malau! ¡Mala malau! ¡Mala malau! ¡Mala malau! ¡Pau! ¡Quieto! ¡Escóndete! Que no te miren en su ángulo de visión. ¡Que estos cabrones te joden la vida en cero coma, eh! ¡Mira! ¡Puu! ¡Oh! 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 ¡Fucking boss, tío! ¡Soy el fucking boss! ¡Me perdí, pero ya me volví a encontrar! ¡Soy como...! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Eh, eh! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hombre, venga, sí! ¡Venga! ¿Dónde estáis? ¡Ah! ¡Que no vengan para la derecha, si no me joden! ¡Ah! ¡Coño, coño! ¡Escóndete! ¡Buf! ¡Ya me jodieron ahí, eh! ¡Pum! ¡Y pum! Otro menos Otro que vamos a reventar ¡Pum! Otro que vamos a reventar ¿Dónde están? ¡Aquí! ¡Pum! ¡Pahí! ¡Están cabrones, eh! ¡Exto! ¡Venga! ¡Pum! ¡Bueno, qué carajos este anuncio, tío! ¡Salen anuncios! ¡No, no! ¡Pero qué cojones te pasa, tío! ¡Tío! ¡Joder! Bueno, ahora ya van para la derecha Cuidado que se están volviendo inteligentes La inteligencia artificial se estaba haciendo inteligente Porque antes muy inteligente no era Bueno, entonces era solo artificial Eres más artificial que una tía operada Eso es lo que es Madre mía Vale Perfecto Vamos a ver ¡Coño! ¡Hostia puta! Vamos a ver ¿Dónde hay que ir ahora, tío? Ahora hay que ir a por la llave De color Menstruación ¿No? De color De color ¿Se puede saber dónde coño estoy yendo? No, no De verdad ¿Qué coño es esto? Madre mía Estoy flipando ¿Qué hago aquí? Aquí no Ya no Aquí ya no hay nada que hacer O eso Creo Vamos Yo que sé A ver A ver Hay una puerta roja en medio Pero no tengo la llave roja, tío No puedo No puedo pasar No puedo No puedo pasar Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila No sé qué mierda hay que hacer ahora, tío Es increíble, tío A ver ¿Habrá que ir aquí? Aquí pinches No No ¿De aquí? A ver ¿Por qué te pulse? ¿Te pulse eso? Ay no Que ya está pulsado Ya está pulsado, güey No mames más, güey Por aquí habrá algo Alguna puerta No sé Algún secreto No sé Algo Algo que me haga tener Sentido en esta vida, primo No, en serio No sé qué cojones hay que hacer, tío A ver, espera Voy a buscar por aquí abajo Voy a ver si hay algo Vale Veo cuatro antorchas En medio de ahí Pero eso ya lo vi antes Y aquí habrá algún secreto No No Y los tíos salieron de aquí Los archers Y habrá que buscar puertas Cosas que De aquí No tiene nada No Esto aquí en medio Que no sé yo qué coño es Y aquí había Sí, vale Sí, ya El teleport Que cruza esas dos puertas ¿No? Correcto Pues nada No, aquí no hay nada Aquí no es Aquí no es Pinches vergas Aquí no es Pinches, pinches A ver Pues no sé Cómo coño voy a No sé cómo continuar esto La verdad es que el nivel Es un Puto lío Las cosas como son El nivel es un puto lío Es un laberinto Y un laberinto lleno de archbiles O sea, archbiles O sea, muy placentero Que estén Los archbiles por todas partes Es muy Sí, es mi sueño erótico Están archbiles Por todas partes, tío Tiene que haber algo Que se pulse, ¿no? No, no hay nada que se pulse Me cago en... A ver, entonces Y repulsando los botones ¿Podrás hacer algo? No Ni repulsando Ni repulsivo No se puede hacer una mierda Aquí dentro Yo era por probar A ver, yo era por probar Siempre hay que probar ¿Nunca os dijeron eso? No digas nada sin probarlo No, pues es eso O sea Ahí está Es que es eso, tío Tú no puedes hablar de una consola Si no la tienes, tío Si no lo puto tienes, tío Aquí estaba el azul Pero el azul ya está abierto El problema es ¿Dónde coño hay que ir ahora? Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta, sí, señor Buena pregunta Ahora sí que me perdí, tío La verdad es que es un lío de cojones Este mapa Aquí en medio no hay nada Ahí hay No, estoy disparándole a esos moribundos Nada, ¿no? Nada de nada Sube ¡Rápido! No Yo no sé ¿Qué vergas hay que hacer? Yo no sé ¿Qué vergas hay que hacer? No sé qué coño hay que hacer aquí ahora, tío Madre mía Estoy por buscar información en San Google Y mandarlos a la san mierda, ¿eh? Tío, pero así no Espera, espera, espera Creo que ya sé Creo que ya sé nomás Sí, creo que ya sé nomás Pero tiene que haber algo por aquí, tío ¿Me cojones? Este sitio no puede estar aquí por simple coincidencia Caras de culo No puede estar aquí por simple coincidencia erótica Ah, mira, hay aquí una vida Bueno, quedó ahí Rezagada la team ¿Qué hay aquí? No, coño Los Archivell siempre me dan mal rollo de niño, tío Es el puto bicho más feo, macho Es como que te persigue aunque lo intentes evitar, el cabrón Feo de cojones el bicho Pero aquí no hay nada que... No veo nada muy distintivo, tío ¿No? Pues no veo nada, ¿eh? Ah, sí que veo, sí Sí que veo Lo acabo de encontrar, coño Puto laberinto de mierda, tío Puto laberinto asqueroso, tío Voy a guardar, voy a guardar Vale, me acabo de encontrar en la vida En la vida se basa en encontrarse uno mismo Bueno, aquí está Vale, ya lo encontré Preparaos para el caos Solo digo eso Preparaos para el caos Una biblioteca Zona sin salida Y 20 Archivells Eso es lo que nos toca ahora Atentos, ¿eh? Ahí lo tenemos Primer Archivell Toma, primero muerto Esto, esto, esto es el epic Crepísimo Esto, preparaos para la partida épica de vuestras vidas Bueno, ya está el calamierda este Que tiene que atacarme Y lo matamos antes de que nos diga hola y adiós Escucho enemigos Al otro lado Ahora sí que lo vamos a matar Parece que estoy comentando un partido de fútbol Viene otro Archivell De la comisión de Archivell A atacarnos Pero no nos hace ni un rasguñito Impresionante Aquí tenemos otro Archivell con mala uva Que solo quieren ver el mundo arder Y nunca mejor dicho De eso se basa su habilidad ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? Otro caótico más Y muerto Seguimos avanzando En este maravilloso Videojuego en este maravilloso mod De Doom Ver Para creer Es lo que estamos haciendo hoy 22 Escucho enemigos Muy lejos Cuidado Volvemos Vale, esto todo está abierto ya Pero el problema es ¿A dónde coño? ¿Se sale de aquí? Ah, vale, no, no Sí se sale Sale bien Se sale bien Por aquí Por la puerta Se sale bien por la puerta De entrada Seguro que está ahora El camino lleno de Archivell Hemos activado los botones No lo dudéis, amigos Nunca dudéis en Doom Si dudas Como dicen en la película Muere gente Y si dudas Puede morir tu compañero En este juego Nunca dudéis en Doom Matad Si quieren mataros Vale, ahora ¿Qué cojones hay que hacer? Ya le he pulsado botones Ya he pulsado botones Bueno Dejo de cargar esto De total ya Igual Bueno, aquí ya nada Es que llevo recargando El misil Medio kilómetro Medio kilómetro Sí Ahí está Vamos a ello ¡Vamos a ello! Pues, 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 pues Pues, pues, pues Pues, pues, ¿qué? Pues, ¿qué? Pues, nada, tío Pues, nada No sé qué coño Hay que hacer ahora A ver A ver Pues, nada Yo, yo estaba Espera Aquí hay algo que no visité Correcto Hay cosas que no he visitado Ah, mira Sé otra cosa que no he visitado allí Bueno, ya estamos Hostia Miras aquí, ¿no? Ah, no No, es una Buah, es una vía de escape Nada más Es donde ¡Oh, y la puta madre! Lo que faltaba Lo que os dije Aquí van a incluir los archibolas ¡Uh! ¡Uh! ¡Corre! 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 ¡Hostia puta, ocho de vida! No, seis de vida, tío ¡Estoy en la B! ¡Estoy en la puta B, tío! ¡Escapa! ¡Escapa! Cuidado Estamos en la jodida B, eh Estoy jodido, eh ¡Vamos! ¡Muéranse! ¡Vida, vida, vida, vida! ¡No! ¡No! ¡Uh! Estoy jodido ¡Uf! No sentí tanta tensión Desde que fui al baño a cagar En serio ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Escapa, escapa, escapa, güey! ¡Uy, estoy jodido, eh! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uy, escóndete! ¡Bien! ¡Mal! ¡No, no hay vida! ¡No hay vida! ¡No sueltan vida! ¡Sale! ¡Suelta misiles! ¡Soltad mi vida, coño! Voy a guardar ¡Uf! Estamos muy jodidos Chavales Estamos muy jodidos Ahora sí, eh Bien, llave roja Llave roja, eh Tenemos llave roja Salimos de este ¡Joder! De esta locura Que es lo que es Esto es una locura Estamos a punto De palmarla Seis de vida Y hay más Archibalds Solo digo eso Misiles Para todos Vale, voy a disparar así Tímidamente Hasta que los mate Si no ¡Hostia! ¡What? ¡Lololololol! ¿Qué coño? ¿Me están disparando desde atrás? ¡Morirse! ¡Morirse! Por favor Necesito vida ya, tío Estoy jodido, eh Necesito ¡Puta vida ya, tío! ¡Qué locura! ¡Exageración, eh! ¡Cuidado! Ese cabrón me quiere matar, eh Pues Voy a disparar Con mis amores ¡Wow! No puedo matar los normal No puedo matar los normal No puedo matar los normal No hay fallo Siempre y cuando tenga Mucha paciencia, tío Mucha paciencia Ahí voy ¡Ahí voy! ¡What? ¡No! Estoy jodido, eh Voy a matar a estos Antes de cortar el gameplay ¡No! Joder, tío ¡Muéranse! ¡No! No me dispares a mí dentro No A ver si los puedo matar o algo, tío Vale, murió uno, creo No Pero uno que no era el que yo quería Cago en la hostia Mueren los que no quiero, tío A ver Muéranse nomás Muéranse Coño, muéranse La verga La verga chingada ¡No! ¡Eh! ¡Oh! Ahí está Vale, uno muerto Uno muerto más Ahora queda Kelda ya Ahí estoy Resurgido como un ave fénix Estoy Estoy resurgido como un buen ave fénix Claro que sí Reususitaudo ¡Olé! ¡Wow! De seis de vida recuperé todo casi ¡Madre mía! Tenéis cuidado aquí Esto me huele a trampa mortal, amigos Esto me huele a trampa mortal Catorce ¿Os había dicho que era una trampa mortal? ¿Os había dicho que era una puta trampa mortal? Os lo había dicho, ¿no? Pues eso Voy a intentar hacer una locura Voy a hacer una locura otra vez ¡Fuck this shit, nigga! ¡Oh, oh! A ver, la locura sirvió, ¿eh? Porque me estás haciendo avanzar Solo utilizo estas cosas en caso de emergencia No, no Normalmente no juego así Lo siento, hacía falta Bueno, Fer A ver, es una técnica que tiene el puto juego ¿Sabes? No estoy haciendo trampas Es una técnica que tiene el mismo puto juego ¡Oh! ¡Míralos! 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 ¡No, hostias! ¡Que están aquí! ¡Que están aquí! ¡Entra para adentro! ¡Ah! ¡Hostia! 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 ¡Agáchate! ¡Que cago en tu madre, tío! ¡Que cago en tu madre, tío! ¡Que cago en tu... ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Coño! ¡Joder! ¡Su puta madre, tío! Buah, mira, están ahí esos dos Tenía toda la vida y ya me la quitan De dos disparos Estos caras de culo Espera, vamos Otra vez ¡Pau! ¡Venga! ¡Pau! ¡Pum! A ver ¡Ya! ¡Wow! ¡Cuántos hay ahí! ¡No! ¡Cuántos hay ahí, tío! ¡Hostia puta! ¡No, no, no! ¡Me cago en todo, tío! Pues voy a mandar un rocket especial ¡Hacía falta! ¡Hacía falta! ¡Y mucha, eh! ¡Y ¡Pu! ¡Y ¡Pau! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Los sobrones se mueven, eh! ¡Tienen todo el mapa para ellos, tío! ¡Pu! ¡Uno, uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Mato, te mato a ti, directo! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Adiós! ¡Su puta madre, tío! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡No! ¿Qué? ¡Corre! ¿Por qué? No me da... No me da buena espina este nivel, eh Run, run ¿Por qué? Corre, me pone ¡Córrete! Dice Bueno, pues yo corro ¡No! ¡Joder, tío! A ver Vamos a ir con calma, tío Me pone corre y me pongo nervioso, tío ¡Joder! ¡Tu puta madre, tío! ¡Oh! Este nivel me recuerda al nivel... ¡Joder! La escucha Dani Al nivel... Al primer nivel de Blood, tío O al de Exen, digo ¿Qué es esto? No, no puede ser el Icon of Sin, ¿no? Es el Icon of Sin, en serio ¿De verdad? No Es el Icon of Sin, tío Hay montantas puertas que vamos a morir mil veces Hay un montón de puertas Vale, vale, vale Pues nada, creo que lo voy a dejar aquí Este vídeo Y nada, para el próximo vídeo Ya continuamos en la parte 15 Así que nada Este parte 14 Nos vemos en el siguiente Adiós Tengo un poco de la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.